¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Si quieres algo, tienes que luchar por ello. Da un paso adelante, Scott. Utiliza la palabra con A. ¿Amorfa? La otra palabra con A. ¿Amorfas? Amor, Scott. No pretendía engañarte. Amigo, oye. Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Tienes que superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Puedes hacerlo. Ve con ella. Es tu destino. Además, quiero que te pires. ¿Qué?